Soy Dari, hola a todos y bienvenidos a este nuevo video Y es que pueden haber muchas cosas en la vida que no nos dan miedo y muchas cosas Pero hay ciertas cosas que nos causan mucho temor En este caso a mi me causan mucho, mucho terror Esas cositas tan horribles que tienen demasiadas patas y muchos ojos como son las... Oh mi Dios ¡Araña! Y es que sí, o sea, puede que no me cause miedo, no sé, las películas de terror O que haya un apocalipsis zombie O no sé, que no me cause mucho miedo otras cosas Sin embargo esas pequeñas cositas pueden generar un temor horrible dentro de mí Por eso es que decidí que en este video vamos a hablar sobre el miedo a las arañas y lo que nos provoca Y es que no entiendo por qué cuando le tenemos miedo a las arañas Es como que desarrollamos un don que nos hace saber que hay arañas en cualquier habitación en la que estemos Con tan solamente entrar ya sabemos que hay una araña por ahí y sabemos exactamente dónde está Por más pequeña que sea esa arañita nosotros sabemos que está ahí Que nos está observando y que nos quiere atacar Hola Este... Y si mejor lo dejamos para después Hola este... ¿Qué tienes? ¿Por qué te haces para atrás y te vas así como...? Es que atrás de ti hay una araña ¿Una araña? ¿En dónde? Ahí justamente Entre el cuadro hay una araña Pero debe ser micro porque yo no veo nada O sea, ahí vela Y si hay una araña Eso quiere decir que hay más arañas porque se reproducen un montón Así que mejor lo dejamos para después, ¿te parece? Más arañas Pero... No, o sea, si es bebé ha de ser un bebé Yo me tengo que ir Adiós ¿Es en serio? Bueno, lo dejamos para otra ocasión ¿Prometo fumigar? ¿Una araña? ¿En serio? ¿Dónde? No veo nada Y es que es tanto el temor que nos puede generar que por más chiquita que sea esa araña No podemos estar tranquilos hasta que no se va O hasta que alguien la aplasta Y es que es la realidad, o sea Sé que muchas personas dicen No es que nos ayuda a que se coman las otras mosquitas o esas cosas Pero a ver, ¿por qué vamos a apoyar que asesine a una pobre mosquita? O sea Sí, yo sé que sería como un desbalance si no existieran las arañas en el medio ambiente Pero de veras, yo no puedo vivir donde hay una araña Me da mucho miedo Así que personas que me dicen que es por el medio ambiente Los comprendo, pero ustedes comprendan Que a mí me da muchísimo miedo las arañas Así que Si la araña quiere vivir, que no se acerque a donde estoy ¡Mamá! 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 ¡A mi hija no! ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Una araña, mamá ¿Una araña? ¿Dónde? ¡Ahí mamá! ¡No! ¡Mátala por favor mamá! ¡No, no mamá! ¡Por favor mátala! ¡No! ¡Ahí! ¡Ay no! ¿Es en serio? ¡No! ¡No! ¡Listo! Y es que cuando le tienen miedo a las arañas No puedes siquiera acercarte a matarla No tienes el valor para matarla Y sí, muchas personas Es muy típico que te digan Si tanto miedo le tienes Pues mátala Pero no comprenden que de verdad Nos quedamos congelados Y pensamos que si la matamos Van a venir después Todas sus hermanas arañas A vengarse de nosotros ¡Ah! ¡Mi Dios! ¡Una araña! ¡Me tienes que ayudar! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Alto de los gritos! ¡Crazy Woman está aquí! ¿Qué sucede? ¿A quién tengo que vencer? ¡Crazy Woman! ¡Sálvame! ¡Hay una araña ahí gigantesca! ¿Qué? ¿Una araña? O sea, pero... ¿Sabes qué? Eso es ultra peligroso ¿No has pensado que si la vencemos y la matamos Va a venir Spiderman con todas sus arañitas a vengarse de nosotros? No Yo a eso sí no le entro, ¿eh? Así que... ¡Crazy Woman! Pero... ¿Y tus superpoderes? Yo te recomiendo que te vayas de aquí O... O no sé Pero... Yo no la puedo matar Así que... ¡Nos vemos, eh! ¡Adiós! ¡Oh, mi Dios! ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, así tal vez con este video Nos pueden comprender un poco A las personas a las que les tenemos miedo a las arañas Y ya no nos torturen con el simple hecho de decirnos ¡Mátala! O sea... Eso es como si te dijeran la peor grosería del mundo Pero bueno, chicos Ya saben que si les gustó Me pueden regalar un like Agregarlo a sus favoritos Y no olviden suscribirse para no perderse ningún video También me podrían ayudar compartiéndolo con sus amigos Ya estamos a nada de llegar a los 2.000 suscriptores Lo cual me hace súper feliz Muchas gracias, chicos De verdad les mando un saludo a todos Y cada uno de ustedes Porque sé que me apoyan muchísimo Y se los agradezco Voy a llamar un saludo a la personita Que ha sido como que la que más me ha apoyado en estos días Así que... Oye, guá Muchas gracias por apoyarme Tú eres hasta ahorita el fan como número uno Ya saben que voy a estar saludando a la personita que más me apoye Así que... Por favor Apóyenme mucho Para que los vaya mencionando de uno en uno Muchas gracias Les mando un mega saludo a todos Y nos vemos en el siguiente video Así que... ¡Adiós! Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.